¡Hola Whisky Masters! Bienvenidos a otro Whisky Review. Para hoy les tengo un review muy especial. Este review va dedicado a mi amigo, otro bloguero, Luis Felipe, de Whisky Brasil, súper recomendado también el canal de él. Bueno, ustedes también, varios, me han hecho la petición de que vuelva a hacer una revisión del Whisky Macallan. Entonces, les cuento una breve historia. Luis Felipe me regaló esta mini botellita que ven ustedes acá. Es de la línea de Sherry Oak de Macallan, que desafortunadamente ya está desapareciendo de los mercados internacionales. Más adelante les contaré el porqué de... y bueno, él me dijo, mira, te regalo esta mini botella para que hagas el review. Entonces, para todos ustedes, hoy tenemos el review de esta maravilla de Whisky. Vamos a comenzar con algunos datos históricos. Bueno, ustedes se han dado cuenta que en la caja, y específicamente también en la etiqueta, sale como una especie de castillo. Esta, dicen los productores de este whisky, que es el hogar espiritual de la Casa Macallan. Fue fundada esta casa hermosa, parece un palacio de estos palacios medievales, en 1824 por Alexander Reid, quien literalmente fue el encargado de comprar la propiedad junto con las tierras aledañas y empezar a cultivar cebada de la región para posteriormente fabricar esta maravilla de whisky que conocemos hoy en día. Principalmente se utiliza en la producción de este whisky y en su maduración barricas provenientes de la región de Jerez, específicamente Jerez de la Frontera. Yo soy amante, varios de ustedes ya saben del whisky, o de los whiskys que son madurados en barricas ex-cherry, como se conoce en inglés, me gustan los whiskys dulces. Muy bien. Entonces, primero, vamos acá a analizar algunos detalles en la etiqueta. La etiqueta me parece bastante bonita, muy elegante. En este caso, pues me recuerda un poco como, no sé, como si fuera un perfume. Un perfume de alta gama. Tenemos 43% grados declarados en la etiqueta y en este caso, esta es una botella de 50 mililitros. ¡Qué maravilla! Bueno, entonces, voy a servir un poco. En este caso, yo tengo una copa de Jerez. Les cuento, si ustedes no tienen el tradicional Glencairn Glass o la Nose Incapita Glass, les recomiendo que utilicen las copas de Jerez, porque la forma es muy parecida a, básicamente, las copas que utilizaban antes los Master Blenders en Escocia. Muy bien. A ver, vamos a abrir. ¡Wow! El corcho ya despliega, a pesar de que es chiquitito, despliega un aroma increíble. Bueno, muy bien. Vamos a servir un shot corto para nuestro review. Entonces, vamos a empezar con el color. Algo que hay que destacar y admirar de la casa McAllen, yo siempre lo he dicho. Primero, es considerada el Rolls Royce de los whiskeys. Segundo, ellos dicen oficialmente, nosotros no utilizamos colorante de caramelo, que se utiliza principalmente en la industria de los blended para emparejar los lotes. Me explico rápidamente. Si tenemos en un supermercado 12 botellas de chivas y si no le agregamos o ellos no le agregan ese colorante de caramelo, todas las botellas, el líquido saldría de distintos colores y nosotros pensaríamos como, bueno, alguno de estos whiskeys puede estar adulterado o falsificado. ¡Qué belleza! 12 años declarados en etiqueta, maduración en barricas de jerez y tenemos un color ambarino, un color ambarino intenso, bastante bonito, con unos reflejos dorados por un lado y pajizos aquí en los dedos. ¡Qué maravilla! Muy bien, entonces vamos a tomar, esta es una de las formas más adecuadas de tomar la copa. Nunca tomen la copa por, literalmente, la barriga, porque lo que vamos a hacer es que vamos a calentar nuestra bebida y pues si usted principalmente está en un clima cálido, pues puede afectar las partes gustativas y olfativas del whisky. Giramos un poco, vamos a oxigenar. El aro se forma perfecto, yo diría que es uno de los aros más perfectos que he visto por lo menos en los últimos meses y las gotas se forman gruesitas y empiezan a caer, bueno hay algunas más delgadas, empiezan a caer lentamente, lentamente. Yo siempre digo, entre más lento, asociamos a un aceite de oliva en la boca por su espesor. ¡Qué maravilla de whisky! Aquí se puede apreciar lo que se conoce en la industria como las ventanas de catedral. Ustedes van a ver, literalmente, cómo se forman unos arcos entre pierna y pierna. Perfecto, esto destaca mucho por su calidad. Ok, oxígeno una vez más y vamos a llevar a nariz a ver qué nos indica este whisky en nariz. Esta es una explosión de frutas. Por un lado, diría yo que son frutas que me recuerdan como a las ciruelas, las uvas pasas, hay algo de albaricoques. Entonces, tiene un poquito como esa nota que yo he encontrado en varios de los whiskys, que es esta nota a moscatel, moscatel, que es este vino dulce. Hay una nota como de mermelada, como de pastel de navidad, claramente, porque tiene un toque que me recuerda como a esos pasteles que son humedecidos con vino, que tienen diferentes frutas deshidratadas. Un ligero toque chocolatoso, un ligero toque cítrico. Hay muchas notas, pero están en perfecto equilibrio. Ninguna va a sobresalir por encima de otra. Llevo a la boca. Una explosión de sabor increíble. Caramelo, almíbar, frutas, muchas pasas. Se nota mucho la influencia del Jerez. También tiene un toque de especias como la canela. Esto es un postre, como varios de los whiskys de Speyside, que es esta región al norte de Escocia. Espectacular. Muy bien, refresco mi paladar. Ok. Bueno, tenemos 43 grados alcoholimétricos. Vamos a agregarle un chorrito generoso de agua. Muy bien, miramos a contraluz el nivel de glicerina. Qué maravilla, bastante aceitoso a comparación del agua. Hay unos whiskys que se mezclan más fácil con el agua que otros. Oxigenamos y llevamos una vez más a la nariz. Se percibe una nota bastante interesante. Una nota añeja, una nota de madera. Un poco, diría yo, de caramelo tostado. Es una nota que me recuerda a varios de los bourbons que he probado. Sobre todo bourbons de muy artesanales, de muy buena calidad. Es interesante. Hay una nota terrosa, pero esta nota se contrasta muy bien con las notas principalmente dulces. Entonces es una influencia como de vino por un lado. Esa influencia de ese caramelo con esa nota tostada de madera un poquito quemada. Y va a estar todas sus notas, incluso al agregarle el agua, en perfecta armonía. Las frutas también van a estar ahí, pero van a estar muy equilibradas. Este whisky hasta el momento me parece que está muy balanceado. Hay una armonía. Llevo una vez más a la boca con el agua. Canela. Frutal. Mucho vino. Ya le siento una nota. En este caso con el agua es curioso. Como algún vino seco principalmente, si tiene su toque ahí uva, pero seco. Bastante, bastante rico. Qué maravilla de producto. Vamos a entrar un poquito en materia de McAllen y lo que desafortunadamente ha sucedido en los últimos años, los últimos meses. Bueno, mis amigos, todos sabemos que desafortunadamente la industria de Escocia y de otros países a nivel mundial, productores de whisky, está pasando por una etapa de sobredemanda. Mercados como la China, como la India, literalmente se están llevando lo mejor que tiene Escocia y otros países productores. Entonces, en países como Escocia principalmente, varias de las destilerías, incluso varias de las empresas que fabrican blended whisky o whisky de mezcla, lo que están optando es por sacar ediciones non-age statement, que son ediciones que no declaran edad en la etiqueta. A mí, los whisky sin edad o NAS, con las siglas en mayúsculas, si ustedes ven por ahí ese término ya saben que es sin edad declarada en la etiqueta, me parece que por un lado es interesante el concepto porque el Master Distiller o el Master Blender lo que hacen es que no tienen un límite de rango de edad específica. Me explico, ellos pueden utilizar un poco de whisky de 20 años, un poco de whisky de 8, 15 años, etc. ¿Qué ocurre? Esto les da la posibilidad de mezclar y armonizar estos whiskys de su elección para crear un líquido que esté en perfecto equilibrio. Pero, ¿qué ocurre? Que a lo largo y sobre todo, yo diría que los últimos 3 años, y ha sido evidente, sobre todo en los últimos meses, pues los non-age statements se han vuelto cada vez más populares para cubrir esa demanda en gran parte de los mercados principales. Entonces, McAllen optó, en este caso, de esta destilería, por sacar una línea titulada 1824 y ellos nos dicen con este hermoso marketing, miren, nosotros queremos sacar una línea inspirada en las barricas y en la naturalidad de nuestros productos. Entonces, tienen diferentes etiquetas como esta, que es el amber, entonces está el gold, el amber, el siena y el rubí, para destacar y diferenciar los diferentes carácteres y colores que podemos encontrar en este whisky. Yo he probado varias etiquetas, el rubí me parece espectacular, el amber me parece un whisky decente, pero que al agregarle agua, pues de pronto pierde como esa complejidad que uno espera encontrar en un whisky de esta categoría. El gold me pareció tal vez muy liviano, solo se consigue en Estados Unidos y otros mercados ya muy específicos. Pero si yo hago la comparación con esta maravilla, la línea de Sherry Oak, que ya está saliendo de varios mercados, y si lo comparo con la línea de Fine Oak, donde, aparte del Jerez, también se utilizaron barricas ex bourbon, pues yo diría que a la 1824 le hace falta ese toque mágico, esa magia que tenían estas etiquetas que eran populares antes en nuestros mercados. Tenemos un chocolate de 65% cacao declarado, Sláinteva, hasta una próxima. Wow. Prometedor. Damas y caballeros, paréntesis. Hoy es un review histórico, y no me lo van a creer, pero este maridaje ha sido uno de los maridajes hasta el momento de chocolate y whisky más explosivos que yo he experimentado en los últimos, les puedo decir, 4, 5 años. Qué delicia. Traten, por favor, de conseguir un chocolate de excelente calidad. Apoyemos también los pequeños productores, la agricultura orgánica, que eso le hace bien también a nuestro querido planeta. Y, wow, definitivamente este es un whisky que si ustedes tienen la oportunidad de conseguirlo, por favor, compren las últimas botellas. Pueden tener unas de colección para vender más adelante y otras para beber en buena compañía. Yo siempre lo he dicho. En los whisky, así como en los negocios, uno tiene que tomar riesgos, pero riesgos inteligentes. Bye. Hasta una próxima.